Tras un accidente automovilístico, Fernando Yervides nos demuestra que no hay limitantes en esta vida. Y es que terminó su secundaria, preparatoria, universidad y también su especialidad. Actualmente es abogado y después de 14 años de estar en muletas, nos demuestra que todo es posible cuando uno quiere. Esta historia no te la puedes perder a través de Talentos en Acción en nuestros espacios de las noticias.